El segundo grupo del día de hoy, aquí tenemos al señor Juan Tocallito, ¿de qué colonia vienen? ¿Quieres mandar un saludo a quién? A mi mamá, a Pablo y a las Spitfire Eso es, aquí tenemos al señor Omar, y quiero mandarle un saludo a mi hermano que hoy cumple años ¿De qué colonia vienen? De Catepec, de Estado de México Un saludo a toda la gente de Catepec A Berenice, ¿cómo te llamas? Erisman ¿Cómo se llama el grupo, mijo? ¿Quieres mandar un saludo a quién? A mi familia que me está viendo en Acapulco Eso es, un saludo a Acapulco, guerrero ¿Cómo se llama el grupo? Music, feel me ¡Se mueven a todo dar! Y'all ready for this? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!